¿Qué es el poder militar que encarna Pinochet? ¿Ejerce algún tipo de poder sobre el gobierno del presidente Ewing para que se modifique esa actitud? No, en Chile no existe ningún poder militar. En Chile hoy día rige una constitución en virtud de la cual, digamos, las fuerzas armadas son parte de la institucionalidad del Estado, pero surgistas al poder civil, el presidente de la República es el que administra y gobierna el Estado y en esa virtud está en condiciones de suscribir este y otro tipo de acuerdos sin necesidad de tener que recurrir a ningún permiso por parte de las fuerzas armadas ni a ninguna consulta en esta materia como jefe del Estado. Gracias. 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 Gracias.